El vídeo de hoy os prometo que será cortito, informativo y vamos a cubrir básicamente las cosas que han ido pasando estos últimos días Unas filtraciones, un nuevo parche que tenemos en el juego, ya os digo, vídeo cortito, simple y para manteneros simplemente informados Hola hola junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y sí, hemos tenido un nuevo parche esta mañana, algunos seguramente esta mañana a la hora de intentar entrar al juego Os daba problemas, se os cerraba la aplicación constantemente, esto ha sido debido a un problema de Google Que os teníais que actualizar una cosa de Google y una vez actualizada esa, pues las aplicaciones no se cierran cuando se abren A mi me ha pasado, ir simplemente a la Play Store, he actualizado todo lo que había que actualizar y automáticamente se me ha arreglado el juego Además también ha habido un parche ayer, ya hubo un parche, lo podéis bajar dentro de Ride, podréis ver que tenéis dentro de vuestro cofre Recompensas, regalo de actualización de Ride, estos regalos de actualización de aquí Y hoy ha sido la actualización, el parche 4.0 Este parche 4.0 es un poco extraño porque el parche 3.40 nos trajo más contenido que este 4.0 Pero es una de las cositas que vamos a ver hoy, que viene en este parche 4.0 Hacía falta, no hacía falta y básicamente un poco rápidamente lo que viene Venimos aquí al foro oficial de Plarium, tenemos aquí que Caballero Verde, uno de los nuevos CMs Sabemos que Cirila y que Valkyria ya no están como Community Manager Ahora está Caballero Verde o Green Knight y otro tío que se llama Oracle, creo Y básicamente nos dice lo que viene en la actualización 4.0 La mitad de ella ya la sabíamos, que era el tema de torneos clan contra clan Tenemos un vídeo al respecto hablando de esto Las cosas que enseñamos en el vídeo, sobre todo a nivel de recompensas y tal No va a ser eso 100% Sabed que cuando ellos hacen estos vídeos simplemente ponen una serie de recompensas allí Algunas se quedarán, algunas se irán, pero no son 100% definitivas hasta que no las veamos dentro del juego Entonces aquí simplemente nos dice cómo va a funcionar, conceptos básicos Ya lo cubrimos en el vídeo Que habrá dos partes, la primera será test de prueba, que serán los clanes que estén mejor posicionados Luego la siguiente oleada de clanes será la que se abra al público, a todo el mundo, a todos los clanes Y aquí tenemos pues simplemente que nos cuenta un poco más lo mismo Recompensas, las que comenté, justo lo que he comentado ahora Que habrá una serie de recompensas con el trofeo Uno por victoria, el nombre del clan, esto ya lo hemos visto todo en un vídeo Luego a nivel de artefactos tenemos pues escudo de sangre, también lo vimos Se pone un 5% del daño infligido de escudo Si tenemos un solo ítem, 5, 10, 15, hasta un 15% de daño, del daño hecho a modo de escudo Viene muy bien para campeones nukers que aguanten poquito Y luego el set reacción, el set que todo el mundo dice que va a romper la arena Que van a intentar cambiar el meta de arena hacia equipos más defensivos Con esto en teoría lo que se busca es intentar anular a esos nukers Que no nos peguen esos golpes críticos de 100k, 150k Entonces esto está precisamente para eso Como no lo he visto, no lo he testeado No quiero decir son super buenos estos rotísimos Y tampoco quiero decir van a cambiar el meta o van a ser una mierda Hasta que no los tengamos y no los veamos y los podamos analizar Si os digo algo me estaría equivocando Y luego tenemos aquí esto de diverso Diverso es básicamente, han arreglado También tenemos un vídeo al respecto Donde comentaba que el parche 3.40 rompía un poco O entraba en conflicto el problema de los escudos Como estaba ayer, como estaba en el parche 3.40 Es igual que el vídeo Si tenemos un campeón que pone un bufo de escudo de 3 turnos Aunque haya otro campeón con un bufo de escudo de 1 turno a punto de acabarse Se va a quedar el bufo que otorgue más escudo Eso daba diferentes problemas Campeones que no se ponían el bufo de escudo a sí mismos Porque les faltaba un turno No se ponían un bufo de 3 turnos Y que pasaba que al final de ese turno El campeón como únicamente tenía un turno de bufo Lo perdía el escudo Y se quedaba sin escudo Para eso mismo, para evitar esos problemas De que los mismos campeones que ponen escudo Se queden sin escudos Han hecho un arreglo en este parche 4.0 Que básicamente, si a un bufo de escudo le queda un turno Cualquier otro bufo de escudo Da igual si es más grande o más pequeño Que tenga más de un turno Se va a sobreescribir Se va a quedar el que más turnos tenga Si tenemos un campeón con un bufo de escudo de un turno Y otro campeón le pone otro bufo de escudo de un turno también Aquí sí que se va a quedar el escudo con mayor tamaño Esto es una especie de mezcla entre lo que teníamos antes Y cómo está arreglado ahora Si tenemos un campeón con un bufo de escudo de 2 turnos Que es un escudo muy grande Y tenemos otro campeón que le pone un bufo de escudo de 3 turnos Más pequeño El pequeño va a sobreescribir al grande Es el mismo problema que teníamos antes Pero al menos arregla un poco El tema de que si hay un escudo muy grande Que no se quede si le queda un turno Vale, ya me entendéis No quiero tampoco hablar de los escudos otras mil veces Creo que lo estoy liando más que aclarándolo Pero que sepáis que está arreglado Y que ahora mismo lo que va a hacer es Que si queda un turno se sobreescribe Y si el bufo es de la misma duración se queda el más grande Creo que es un arreglo bastante lógico Que va a quedar bastante bien como las cosas deberían ser Como debería funcionar esto de los escudos Y habrá que ver si realmente esto arregla el problema O esto mejora y arregla el problema que teníamos antes Antes del arreglo, antes del 3.40 Igualmente os dejaré el link a la nota del parche Si queréis leer todo esto un poquito más en detalle Porque os he liado con mi descripción O lo que sea, pues si lo queréis leer Lo tenéis abajo en la descripción También finalmente la actividad del clan De los últimos 7 días estará disponible en clasificaciones O sea, toda la gente que tenga clanes Si a no hacéis vuestras estrellas Va a salir Va a salir cuántas estrellas ha hecho el clan diariamente La vista previa de las recompensas del boss de clan Se arreglará para mostrar todos los elementos correctamente Esto es simplemente Dentro de jefe de clan Podíamos venir aquí Podíamos clicar Qué objetos da dentro del cofre Y aquí este fragmento azul En vez de decir uno Decía un dos Entonces eso llevaba a confusiones a mucha gente Que decía No, es que ahora el boss de clan lo han bufado Han puesto dos fragmentos Pero era simplemente un bug visual Ya no lo ha arreglado como lo habéis visto Y ya está Entonces esto es un parche 4.0 Parche cortito Parche que ya conocíamos muchas cosas Y que han arreglado un escudo Que ya habían arreglado previamente La otra cosita que os quería comentar hoy Es el tema de unas filtraciones que ha habido Aquí estoy en el Discord de la Senda Army ¿Vale? Si no, si queréis estar aquí Si queréis tener una comunidad de Raíz Aboleyes Buscar clan Enteraros de cosas De información De filtraciones También tenéis el link abajo en la descripción Y Ayer me las pasó No recuerdo quién fue exactamente Pero alguien me las pasó por el directo De que se habían filtrado una serie de Ya sabéis que la torre del destino Va por Por rotaciones Tenemos la rotación Donde el jefe final Es la araña de hielo Y tenemos pues los bosses que tenemos en cada piso Y siendo el boss final la araña de hielo Ahora mismo Es esta rotación Pero cada 3 meses cambia la rotación Entonces Esta rotación que tenemos ahora mismo En la torre del destino Con este boss final Es la rotación digamos Número 1 Pero la rotación número 2 En principio Según se ha filtrado Va a ser esta de aquí Aquí hay dos cosas importantes Sabemos que en el vídeo ese de What's next on Raid Que quiere decir que es lo siguiente que se viene en Raid Es un vídeo que también estuvimos comentando Un vídeo que está en el canal oficial de Rise of Legends Nos comentaban y nos enseñaban dos bosses nuevos Uno era una especie de hipógrifo Bueno, era una especie no Era un hipógrifo Y el otro era una especie de dragón medio zombie No sabemos qué dinámicas son No sabemos qué hacen ninguno de los dos Quién es más fácil Quién es más difícil No tenemos ni idea Pero vemos que en la siguiente rotación En la que el boss final No es la araña de hielo El boss del piso 120 Va a ser un boss nuevo No sabemos cuál de los dos Pero va a ser un boss nuevo Podemos ver eso En el piso 10 Tenemos uno de los nuevos Dragón de magma Araña de nether Que es la de los venenos Nuevo boss Dragón de magma Otra vez de los dos nuevos Araña de venenos Nuevo boss Araña de venenos Dragón de magma Nuevo boss ¿Qué tenemos aquí? Pues que en esta rotación Desaparecen Tanto el escarabajo Como la araña de hielo Eso no quiere decir Que hayan sido eliminados Del juego Simplemente quiere decir Que en la siguiente rotación En los siguientes 3 meses De Torre del destino Estos dos bosses No van a estar Va a haber dos bosses nuevos Con dos dinámicas nuevas Con dos estrategias nuevas Que habrá que ver Pues cómo funcionan Esto ya os digo Es una filtración No es 100% seguro Cogerlo con pinzas Pero pues si lo acaban poniendo Aquí tenéis la información ya La otra segunda filtración Que tenemos Es esta de aquí Sabemos que Tanto la torre normal Como la torre difícil Tenemos ciertas salas secretas Que son estas salas secretas De aquí Que nos piden Pasarlas con ciertas condiciones Estas condiciones Van a cambiar En la siguiente rotación Aquí tenemos Que la torre normal La de la primera O sea la del piso 6 Aquí tenemos el 6 El 16 El 26 El 36 La primera solo con campeones raros Con campeones de fuerza O sea campeones rojos Campeones de tipo ataque Bárbaros Vacío Etcétera Etcétera Pero aquí dentro de la difícil Hay una que llama mucho la atención Bueno hay amigos que me han llamado la atención Una por estúpida Y la otra por curiosa La que yo pienso que es estúpida Es esta de aquí A ver si la encuentro Aquí Vale la número 4 Campeones raros de afinidad espíritu Esto quiere decir Campeones raros de afinidad verde No creo que sea fácil de pasar Al nivel 40 Y al piso 4 Pues será el nivel 46 No creo que sea súper fácil de pasar Con campeones al 30 Al 40 Tendrán que ser campeones al 60 Pero es que campeones raros De afinidad verde Útiles O que merezcan la pena No me viene casi ninguno a la cabeza Arquera del alma Es la única que más o menos Me viene a la cabeza Que puede tener algún uso Si algún uso muy casual Muy esporádico En alguien que esté muy desesperado En caballero de fuego Pero esta es la única Que me viene a la cabeza Campeón raro De afinidad De esto De afinidad verde Entonces Esta por estúpida Y luego la número 11 Que ya os digo Esto es simplemente un rumor Pone que se requiere Guardián de reliquias Aquí no sé si es que te va a pedir 4 o 5 guardianes de reliquias O que únicamente Se puede jugar con Guardián de reliquias Él solo Lo cual lo dudo muchísimo Porque en el piso 11 Que será el piso 116 De la torre del destino No 116 No 106 De la torre del destino Si 106 de la torre del destino Porque el máximo es el 120 Será Aquí además nos lo dice No estoy seguro De si únicamente Se puede usar reliquias O necesitas tener Únicamente un guardián de reliquias En el equipo Entonces Esto es ya os digo Lo que se ha filtrado Que posiblemente Venga En la siguiente rotación De la torre del destino Pero Es todo 100% Puramente especulativo Simplemente Que lo sepáis Que esto es lo que se prepara Que esto es lo que ha traído El parche Y que estamos esta noche En stream En Twitch Así que nada Lo he dicho Espero que os sirva de ayuda Espero que os sirva de información Nos vemos esta noche en Twitch Ya sabéis De lunes a viernes Por la noche Estamos por allí De charla Haciendo cositas Haciendo Análisis de cuenta Charlando de Rai Charlando de la vida Sois más que bienvenidos A pasaros por allí Y lo he dicho Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Os dejo por aquí El botón de suscribirse Y os dejo por aquí Un vídeo recomendado Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego